¿Cómo están gente? ¿Cómo están gente? ¿Cómo están? Vengo con nueva información y nuevo video para el canal Vengo a traerles nuevo contenido al canal, si les gustó el video no se olviden suscribirse al canal y dejar su comentario Y darme mi apoyo, ya saben, vamos a empezar con las informaciones Bueno mi gente empezaron con esta información, tenemos a El Mega donde le hacía una entrevista Y le dicen quien suena más, el Alfa o Rochi y el Mayor Él dice que Rochi y el Mayor suenan más que el Alfa, el Alfa no suena en ningún lado, dice El Mega Veamos un poco la entrevista y reaccionemos un poco a esto, vamos a verlo Sonando feo, el final, los españoles han vuelto loco con él Allá está sonando durísimo el Mayor ¿El Mayor? Sí ¿El Mayor está por encima del Alfa o por debajo del Alfa? Yo nunca escuché al Alfa sonando y no hay demagoya ni nada ¿Qué? Todo por la televisión Bueno mi gente pasando a otra información también tenemos a Alcángel donde un mago le hace un truco, una magia y se sorprende y reacciona así, veamos Con esto, dé grado Topo, la pantona, posto rápido Topo, con ese, con ese Así mirar Ronto, ronto, así Ronto, así Ronto, es de par dah, no se queda niż ronto Desbarato, así que se da roto Dale, así Roto, mira Sigue, sigue, fluye No le pare Fluye Fluye Mira Y pozo esse, así lo pongo para acá Ahora permíteme ¿Y está roto, sino el cable? Da, bro Ahí ¿Y está, aquí lo que está? Roto Roto, ¿sí o no? Sopla, sopla ¿Cómo te van así? De ahí soplo, lo descojo bueno mi gente también tenemos a el alfa el jefe donde nos muestra su nuevo rocroy y su nuevo carro que compró en miami ahora está viviendo en miami dice el alfa el jefe y nos muestra su nuevo rocroy que compró 2020 veamos un poco de esto y reaccionemos un poco a este vídeo veamos para que nosotros andamos aéreos nosotros andamos en unos niveles demasiado llegó la baby miami playa que vamos a tirarnos los códigos diablo mira que moreno metido en la rocroy bueno mi gente también tenemos a el napo donde le hacía una broma nadie supo lo que le dijeron al napo y napo sale de control haciendo lo siguiente vamos a ver y reaccionemos un poco a este vídeo bueno también tenemos hace que vicini donde le hacían una entrevista en alofoque radio y le llama lambón a todo el que trabaja en alofoque le llama lambón diciéndole lo siguiente vamos a ver lo que dice aquí vicini a esta persona veamos ustedes son la mone radio show de todo el puto porque ustedes nosotros ya están criticándolo a el pila dándole pila para también tenemos a el cherry donde nos muestra un vídeo que grabó en vivo muestra un millón de pesos y dice cuánto se buscó con bajo con trenza diciendo lo siguiente veamos un poco sobre esto bueno mi gente también tenemos un vídeo de barbón y donde cantaba en un concierto y su baila link por poco tumba a barbón y vamos a ver un poco sobre este vídeo otro vídeo que tenemos de barbón y que viene con colaboración con jeff barbie creo que viene colaboración con jeff barbie vamos a ver dónde se saludan y hablan un poco vamos a ver como el tita baboni se presta eso donde él sabe que no que no es él el que le está dando alessandra él no es que se está comiendo ese moñoñón él no es esos gritos eróticos de alessandra él no es que lo está escuchando entonces hay muchos dominicanos le gustan acceso a seco lo lujo como en discoteca y al final el otro que le da y ellos se sienten feliz con tiras una foto y que suenen los rumores que la gente crea está diciendo que barbón y dejó que eso pasará para el sonido para decir que le canta muchas canciones pero no él no él que le está dando el chapuzón no es el que le está que le está comiendo el pozo y él lo sabe que eso lo que a mí me duele eso lo que a mí me duele que el vapor y lo sabe baboni un artista que no tiene mecha para el sandra que lo sabe también te estoy montando lo que hay quienes saben quién es el body que se está comiendo la cuchita linda de mamá de alessandra yo y el compadre claro yo y el compadre lo sabemos yo y mi compadre si mi compadre está escuchando este comentario sabe que nosotros tenemos que hablar antes de que se vaya el año pase que da baboni que quiere coger brillón de él sabe que no es el que está dando ahí es otro body no lo necesita pero mientras tanto están los comentarios favor y subió la foto a su instagram porque no importa que no lo suba pero como quiera porque yo dame que ella fue fan de él y le fue la que le tomó que le hacía lambón de los body él es así pero si va ha sido como que ya sea muy príncipe barú se va curado está bien lambón entonces si va ha sido con el príncipe barú ahí hace core y se mete con el príncipe ay no como él quiere proteger ese movimiento que es solemne para él que los body él quiere vaina no me no me interesan topito trácalo entonces en serio hablando en serio yo la comadre no mejor la llamada ni nada porque está brava conmigo un boricua se la está comiendo y yo antes que se vaya el año o después del año nuevo yo voy a revelar yo voy a negociar con ella porque si ella me sigue tratando como me está tratando que me dejen visto porque nada más sabemos dos gente quién es es que se está comiendo ese moño yo que soy yo que soy la mano derecha y mi compadre que su vez este bandido entonces entonces yo me siento emocionado pero a ver veo gente que a mí me mandan la foto problema líder le está dando yo no es él aunque él no lo necesite tiene toda la razón para gente que le gustan tirarse vaina cuando dirán el papón y le cae más el amor si quiere tirar vaina pero lo que el papón y no sabe que el moza sabe quién es que le está dando alessandra y lo sé yo más nadie lo sabe que yo sepa quién es